Por medio del cual se organiza jurídicamente al Estado, ¿verdad? El cual, la titularidad de este Poder Supremo va a tener el pueblo quien lo elega. Y prácticamente, teniendo ustedes esa definición de soberanía, la tienen súper clara. Ahora, vimos también que la soberanía se puede manifestar en algunos elementos. Por ejemplo, puede ser hacia adentro y hacia afuera. Cuando nosotros nos referimos que va a ser hacia adentro, nos estamos refiriendo a la supremacía. Pero yo les hacía ahí que, por favor, no lo vayan a confundir con la supremacía constitucional que probablemente están viendo o ya vieron en Derecho Constitucional, que como van de la mano los dos cursos, tienden a eso un poquito a confundirse. No lo vayan a confundir con esa supremacía constitucional. Esa es la supremacía de la soberanía, específicamente de la soberanía. Y el que va hacia afuera, pues, se le conoce como la independencia. Bueno, entonces, eso fue lo que veíamos en la clase pasada, ¿verdad? Vimos, creo que también vimos la teoría del reconocimiento. Que, pues, prácticamente las relaciones de los estados se van a regir por principios, valores, prácticas, normas de Derecho Internacional. Y estas normas de Derecho Internacional van a estar prácticamente integradas por convenios o tratados, pues, convencionalmente se les denomina, o constitucionalmente por la costumbre. Yo les decía también que, por ejemplo, en este principio de la teoría del reconocimiento, tenemos que aplicar el artículo 149 de la Constitución Política de la República de Guatemala, que es la que nos permite a nosotros decidir a qué tratados, a qué convenios, es a los cuales nos vamos a nosotros ser parte. Y eso fue para hacer el repasito de la clase pasada. Vamos a entrar en materia el día de hoy. Solo denle un segundito. Oye, poquito, soy 151, ¿verdad? Imagínense, tenemos 229 asignados y solo hay 151, pero espero que no se vayan a confiar de que solamente con los materiales les va a alcanzar, porque si ustedes se van dando cuenta, las explicaciones que yo doy, pues, vienen a robustecer o vienen a alguna manera a ser un poquito más fácil cuando ustedes lean. Gracias. 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 Estas son algunas definiciones. Vamos a tratar la manera de ver dos definiciones diferentes. Fíjense que estas dos definiciones que vamos a ver ahorita son dos definiciones que surgen acá en Guatemala. ¿Sí? Son dos definiciones guatemaltecas. Solo que una nos la da un autor argentino, radicado allá en Guatemala, que es también docente de la Escuela de Postgrados de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, con el gusto de ser parte de la escuela, mientras estuviera sacando la maestría en Derecho Constitucional. Fíjense que la primera de las definiciones que vamos a analizar nos la da Pablo Richter. Pablo Richter nos dice que la nacionalidad es una situación social, cultural y espacial en la que influyen numerosos elementos que definen el escenario político y organizacional de un grupo determinado de personas. Esto viene a significar la pertenencia de una persona a un ordenamiento político concreto. Es aquel vínculo que va a tener el individuo con un Estado concreto que le genera derechos y deberes recíprocos. Ahora, las otras definiciones que vamos a ver ahorita. Estas nos las da Gerardo Prado. Fíjense que Gerardo Prado es uno de los mejores autores establecidos en materia de teoría del Estado en la facultad. Profesor de la facultad. Y Gerardo Prado nos define la nacionalidad como un vínculo específico que une a determinada persona con un Estado que le concede derecho a reclamar la protección estatal, pero también le somete a obligaciones impuestas por ley. Y también nos dice que es un vínculo político en virtud del cual una persona se convierte en miembro de la comunidad política de un Estado determinado, aceptando como consecuencia, hay un errorcito por ello, vamos a corregir, sus normas tanto de derecho interno como de derecho internacional. Vamos a avanzar un poquito porque me interesa que veamos la siguiente y luego explicamos cada una. Fíjense que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pues ya se ha venido a dar también a la tarea de dar varias explicaciones. Ustedes se han dado cuenta, a mí casi no me gusta llenar mucho las diapositivas de definiciones muy extensas, pero fíjense que esta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos amerita y no se puede hacer de otra forma. En dos sentencias diferentes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, nos dice que la nacionalidad inicialmente debe ser considerada un derecho natural del ser humano. Fíjense ustedes, aquí vamos a empezar a encontrar una pequeñita diferencia con lo que vimos acá. ¿Por qué? Porque aquí, primero Richter nos decide si es una situación y Gerardo Prado dice que es un vínculo. Pero la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de una vez dice, es un derecho natural del humano. Y nos dice también que tal Estado es no solo el fundamento mismo de su capacidad política, y quiero que recalquen algo ahí, cuando dice Estado en minúscula, entiéndase como una situación. Siempre que ustedes encuentren Estado en minúscula es sinónimo de situación. En este curso ni cualquiera que ustedes lo vean. Cuando vean Estado en minúscula nos estamos refiriendo a la organización que ya hemos analizado. Pues esta situación es no solo el fundamento mismo de su capacidad política, sino también de parte de su capacidad civil. De ahí que no obstante que tradicionalmente se ha aceptado que la determinación y regulación de la nacionalidad son competencia de cada Estado, la evolución cumplida en esta materia nos demuestra que el derecho internacional impone ciertos límites a la discrecionalidad de los Estados, y que en su Estado actual, en la reglamentación de la nacionalidad, no solo concurren competencias de los Estados, sino también las exigencias de la protección integral de los derechos humanos. Ahí recortando un poquito la sentencia, en efecto de la perspectiva doctrinaria clásica, en que la nacionalidad se podía conseguir como un atributo que el Estado otorgaba a sus súbditos, se va evolucionando hacia un concepto de nacionalidad en que junto al de ser competencia del Estado, revista el carácter de un derecho de la persona humana. Fíjense que ahí de una vez estamos abandonando la doctrina clásica, que prácticamente nos decían los clásicos que el Estado era un atributo del Estado, el atributo que le podía dar el Estado a un individuo, a sus súbditos, a aquellas personas que lo conformaban. Y de una vez nos está diciendo que más allá de eso, es un derecho que tenemos como humanos. Ahora, en otra de las sentencias de la Corte, también es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, nos dice que es el derecho a tener una nacionalidad, significa dotar al individuo de un mínimo de amparo jurídico en las relaciones internacionales. Aquí tenemos que ser muy, muy claros y tenemos que ser bien específicos también en ese punto, porque también ustedes como individuos, en algún momento, pueden llegar a optar a tener otra nacionalidad, fuera de la de nosotros, de acá de Guatemala, de Guatemala, por ejemplo. Puede ser que alguno de ustedes incluso la tenga y pueda tener una doble nacionalidad. Y en este amparo jurídico en las relaciones internacionales, al establecer a través de su nacionalidad la vinculación con un Estado determinado y el de protegerlo contra la privación de su nacionalidad de forma arbitraria, porque de ese modo se le estaría privando de la totalidad de sus derechos políticos y aquellos derechos civiles que se sustentan en la nacionalidad del individuo. Entonces, miren aquí qué tema tan importante o qué explicación es tan importante nos está dando la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ahora, vamos a ver ahora, ya vimos dos autores que tenían dos puntos de vista diferentes. Ya vimos acá dos sentencias y ya vimos acá dos explicaciones de lo que es la nacionalidad por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ahora vamos a ver qué es lo que establece nuestro ordenamiento jurídico guatemalteco como la nacionalidad. Fíjense que la ley de nacionalidad, en el artículo 1, establece que la nacionalidad guatemalteca es el vínculo jurídico político existente entre quienes la constitución política de la República de Guatemala determina y el Estado de Guatemala. Tiene por fundamentos un nexo de carácter social y una comunidad de existencia, intereses y sentimientos e implica derechos y deberes recíprocos. Aquí ya estamos viendo nosotros algunas cuestiones desde el punto de vista de nuestro ordenamiento jurídico. Esto lo establece el artículo 1 de la ley de nacionalidad. Ahora sí, vamos a poder nosotros venir y arribar a poder proporcionar de forma estructurada una definición. Una definición que vamos a, de alguna manera, observar todos y cada uno de aquellos elementos que podemos abstraer de los autores que leímos, de lo que nos dijo la Corte Interamericana de Derechos Humanos y lo que nos dice el ordenamiento jurídico guatemalteco. Es prácticamente que tenemos que decir dos cosas. Que la nacionalidad es un vínculo jurídico y que es un derecho natural. Así tenemos que arrancar nosotros una definición de lo que es la nacionalidad. Es el vínculo jurídico y derecho natural del individuo por medio del cual existe la relación con un Estado en la que surgen derechos y obligaciones de forma recíproca. Así el día de mañana que ustedes tengan que explicarle a alguien que es la nacionalidad, van a tener prácticamente cuatro aspectos para sustentar esta definición y que, obviamente, tiene su sustentación, tiene su fundamentación jurídicamente y legalmente. Quiero que vayamos ahorita dentro de nuestro ordenamiento jurídico. Quiero que, por favor, tengan ahí a la mano su constitución. Quiero que vayan al artículo 144. ¿Alguien me hace a favor? Si lo tienen ahí a la mano, por favor, si pueden ir al artículo 144. Y alguien que me haga a favor de leer el 144, el 145 y el 146. ¿Lo puedo leerle? Por favor, Rosely. Artículo 144, nacionalidad de origen. Son guatemaltecos de origen los nacidos en el territorio de la República de Guatemala. Naves y aeronaves guatemaltecas y los hijos de padre o madre guatemaltecos nacidos en el extranjero se exceptúan los hijos de funcionarios diplomáticos y de quienes ejercen cargos legalmente equiparados. A ningún guatemalteco de origen puede privársele de su nacionalidad. Déjame el 145, por favor. Ok. Artículo 145, nacionalidad de centroamericanos. También se consideran guatemaltecos de origen a los nacionales por nacimiento de las repúblicas que constituyeron la Federación de Centroamérica. Si adquieren domicilio en Guatemala y manifestar ante autoridad competente su deseo de ser guatemaltecos, en este caso podrán conservar su nacionalidad de origen sin perjuicio de lo que se establezca en tratados o convenios centroamericanos. Y 146, naturalización. Son guatemaltecos quienes obtengan su naturalización de conformidad con la ley. Los guatemaltecos naturalizados tienen los mismos derechos que los de origen, salvo las limitaciones que establece esta Constitución. Muchas gracias. Tiene que interesante todo lo que leí hoy. Así rapidito, rapidito, porque va de la mano con el 145. Por favor, Rosalind, si se puede ir al artículo 19 de la Constitución, pero en de las disposiciones finales y transitorias. Gracias. O alguien más que me haga el favor si ya lo identificó por ahí. ¿Qué artículo dijo Lick? Disculpe. Es el artículo 19 de Belice. Por favor. El Ejecutivo queda facultado para realizar las gestiones que tienden a resolver la situación de los derechos de Guatemala respecto a Belice, de conformidad con los intereses nacionales. Todo acuerdo definitivo deberá ser sometido por el Congreso de la República al procedimiento de consulta popular previsto en el artículo 173 de la Constitución. El gobierno de Guatemala promoverá relaciones sociales, económicas y culturales con la población de Belice. Para los efectos de nacionalidad, los beliceños de origen quedan sujetos al régimen que esta Constitución establece para los originarios de los países centroamericanos. Muchas gracias. Vamos a ir parte por parte. Bueno, miren, tenemos dos tipos de nacionalidad. La primera es, por naturaleza, ¿verdad? La de que su propia naturaleza lo establece los guatemaltecos de origen. Ahora, ese artículo 144 que Roseli amablemente nos hace por favor de leer, fíjense que establece varios supuestos. Primero, porque de una vez nos da que toda aquella persona que haya nacido en territorio guatemalteco o que haya nacido en naves, entiéndase naves que son de mar, y aeronaves, entiéndase por aéreas, que sean guatemaltecas, y todos aquellos que hayan nacido de padre o madre guatemaltecos nacidos en el extranjero, ellos tienen nacionalidad de origen. Ahora, ahí hay una saldera que hace siempre el artículo 144, porque luego hace, palabras más, palabras menos, viene a aceptar que todos aquellos hijos de funcionarios diplomáticos y aquellos que ejercen un cargo equiparado como tal, pero que sean extranjeros en territorio guatemalteco, a ellos no se les puede aplicar específicamente este artículo 144. Y fíjense que siendo concordante con lo que la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos establece también, ese mismo artículo 144 establece que a ningún guatemalteco de origen, sean muy claros, si ustedes lo quieren remarcar, lo quieren separar o algo por el estilo, lo pueden hacer, establece que no puede privársele de su nacionalidad. O sea, no se les puede dejar sin nacionalidad a un guatemalteco de origen. No podemos decir nosotros, vamos a revocarle la nacionalidad a un guatemalteco de origen. ¿Quiénes son esos? Aquellos que hayan nacido en territorio guatemalteco, que hayan nacido naves, aeronaves guatemaltecas, o que sean hijos de padre o madre guatemalteca en el extranjero. Ahora, fíjense que el 146 establece otro supuesto, porque el 146 establece quiénes son los que pueden naturalizarse. Naturalizarse son aquellos que van a tener la nacionalidad, que son de tipo naturalizados. Estos naturalizados, pues van a ser aquellos que van a obtener la nacionalidad guatemalteca, que van a tener ciertos derechos, porque no van a tenerlos todos. ¿Por qué? Porque el mismo artículo 146 establece que van a haber algunas limitaciones de la propia Constitución. Ahora, el artículo 145, que siempre ha sido un tema de mucha discusión, porque somos los únicos, en toda Centroamérica que tenemos establecida esta norma jurídica, establece de una vez que todos aquellos centroamericanos, que obviamente, que hayan nacido, que sean, pero van a ser guatemaltecos de origen, aquellos que por nacimiento, lo hayan hecho dentro de las repúblicas que conformaron la Federación Centroamericana. Y que asienten su domicilio aquí en Guatemala, y que también manifiesten, y ahí establece ante autoridad competente, en este caso, pues ya sabemos que el Instituto de Migración, a través del Ministerio de Salud Exteriores, llevan a cabo unos procedimientos, a través de los cuales ellos van a manifestar su deseo de ser guatemaltecos. Y van a conservar su nacionalidad, que es más interesante. Pero lo más importante de esto, miren ustedes, es que el artículo 19 de las instituciones transitorias y finales de la Constitución, a veces uno intenta encontrarle el sentido a las cosas, muchos dirían, pero si embelicen y nos quieren, ¿y por qué nosotros los consideramos a ellos también de que pueden ser guatemaltecos de origen? O sea, si alguien hace un tiempo, una clase, ¿eso significa que un beliceño puede ser presidente de Guatemala? Sí, lo puede ser. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque es considerado un guatemalteco de origen, siempre y cual ya tenga su domicilio, va sentado acá, y haya manifestado su deseo, su derecho, a manifestarse guatemalteco de origen, pues lo va a ser. Ahora, ¿cuál es la razón de ese artículo 19? Fíjense que no se puede hacer de otra forma más que Guatemala aún mantiene un litigio pendiente por un territorio que jurídicamente sí es cierto, le corresponde de la parte que actualmente ocupa el Estado de la Iglesia. Esa es la razón, o sea, sí tuvo una razón de ser, no es que queramos que los beliceños sean guatemaltecos solo porque sí. Pero sí, hay todavía un diferendo territorial y recuerden ustedes que en ese diferendo territorial algún día, no sé si nosotros lo vamos a ver, pero algún día se va a resolver, ¿verdad? Va encaminado, despacito, pero va encaminado a resolverse. Pues Guatemala por esas razones es que todavía incluye al territorio beliceño dentro de lo mismo. Ahora, aquí tenemos que ser bien claros y también bien objetivos en varios aspectos. ¿Por qué digo varios aspectos? Porque muchas personas confunden los conflictos de nacionalidad y cómo se resuelven. Fíjense que los conflictos de nacionalidad y la forma de resolverlos, vamos a toparnos nosotros con tres. Uno de ellos es el Yusanguin, que este se va a resolver como resultado del lazo de sangre. Ya vimos nosotros en el caso de Guatemala, si por ejemplo yo del extranjero tengo un hijo e indistintamente donde él haya nacido será considerado un ¿cómo se llama? ¿qué tengo? Yo no sé. Ahora, el Yus Soli. Otra vez, yo tengo un hijo en el extranjero, pues mi hijo en el extranjero va a poder tener el derecho de poder tener una nacionalidad con ocasión del lugar de nacimiento. Aquí está muy fácil, ¿verdad? Es bastante sencillo poder tenerlo así. ¿Por qué? Porque donde usted nace va a poder tener esa nacionalidad. Surge con ocasión del lugar donde nació la persona. Ahora, el Yus Domicili, fíjense que este es un tercero y este surge por el lugar donde la persona establece su domicilio o residencia en determinado estado. Esas son las tres formas que nos vamos a topar nosotros en las cuales se puede resolver un conflicto de nacionalidad. Como bien también lo establece esas son normas de derecho internacional también, internacional público, fíjense que en el artículo 144 de una vez establece que no se le puede privar a ningún guatemalteco de su nacionalidad de origen. Esto significa que si un guatemalteco como yo por ejemplo estoy en el extranjero y opto a tener otra nacionalidad no pierdo una nacionalidad. Sigo siendo la que mantengo. Entonces, estas son las tres formas de resolver conflictos de nacionalidad. Cuando uno les pone un caso gráfico en un examen por ejemplo yo les puedo preguntar ¿verdad? X persona tiene un hijo con Y persona ¿verdad? X es italiano Y es panameño y el niño nació en Guatemala. Pero resulta que ellos son diplomáticos cada uno de su propio país. ¿Qué nacionalidad tiene el niño? ¿Será que puede ser guatemalteco conforme a la forma de resolver los conflictos de nacionalidad? La respuesta es no. Tajantemente no. Ese niño va a ser o italiano y va a tener la nacionalidad panameña también. Guatemalteca no. ¿Por qué? Porque los dos son funcionarios. ¿Qué pasaría por ejemplo si hay un niño imagínense ustedes que si uno es diplomático y el otro no pues entonces como la madre puede tener la nacionalidad del país de origen pero este niño está naciendo acá en Guatemala también puede optar a la nacionalidad guatemalteca aún siendo hijo de uno de ellos porque eso dirige de funcionarios diplomáticos ¿y quiénes ejerzan caso? Pues la pregunta es ¿y si no? Si por ejemplo este niño nació de un italiano con una guatemalteca que él es funcionario de una embajada etcétera y es diplomático y ella no pero ella es guatemalteca estos son los ejemplos que voy a poner a ustedes en su examen para que los puedan ustedes ir considerando ahora hay algo que si se confunde con la nacionalidad fíjense que es la ciudadanía la ciudadanía es un tema totalmente ajeno y diferente a la nacionalidad tal vez no ajeno es diferente son cosas diferentes cuando hablamos nosotros de la ciudadanía también vamos a ver algunas definiciones utilizo mucho estos dos autores porque son bastante fáciles de comprender hay algunos autores en el extranjero que dieron explicaciones gigantescas de lo que es la ciudadanía por ejemplo pero quiere decir que para Gerardo Prado la ciudadanía es la calidad que adquieren los nacionales al cumplirse ciertos requisitos que señalan las leyes del país y Richter nos dice que el ciudadano es un miembro político la condición de miembro de dicha comunidad se conoce como ciudadanía y lleva una serie de deberes y una serie de derechos de los cuales los más importantes son la participación política el principal de ellos es el derecho al pueblo que resulta siendo aquella señal o seña de identidad de las democracias modernas quiero que por favor vayamos al artículo 147 de su constitución creo que si todavía está por ahí Rosalín nos hace el favor ya que tiene la constitución a la mano después del artículo 147 por favor artículo 147 ciudadanía son ciudadanos los guatemaltecos mayores de 18 años de edad los ciudadanos no tendrán más limitaciones que las que establecen esta constitución y la ley si me hace el favor también ahora de leer el artículo 148 artículo 148 suspensión pérdida y recuperación de la ciudadanía la ciudadanía se suspende se pierde y se recobra de conformidad con lo que preceptúa la ley no creo que ustedes no la tengan pero para ir avanzando y no atrasar un mucho porque ya estamos ya llevamos casi a las falta 20 minutos para las 8 en el artículo 2 de la ley electoral y de partidos políticos se establece que la ciudadanía también solo que únicamente establece que son ciudadanos todos los guatemaltecos mayores de 18 años nada más no nos está diciendo otra explicación mayor ni otra explicación que sea elaborada ¿verdad? ahora fíjense que con esta explicación y con esta lectura que hizo su compañera del artículo 147 y del 149 que ya se dieron cuenta primero de una diferencia que la nacionalidad solo por el hecho de yo haber nacido en Guatemala ya son guatemaltecos pero para ser ciudadano guatemalteco tengo que tener 18 años mientras yo no tenga 18 años todavía no soy ciudadano esa sería la primera no significa que entonces no es como la nacionalidad que solo como un derecho humano que yo tengo a la ciudadanía eso sería el primero de las diferencias que yo estaría colocando ahora vamos a ver otro más la ciudadanía si se puede perder y también me la pueden suspender a diferencia de lo que para el efecto establece la nacionalidad la nacionalidad no me la pueden suspender no la puedo perder yo soy guatemalteco origen no puedo perderla fíjense que cuando uno lee la ley electoral y de partidos partidos políticos por ejemplo ¿por qué es que a mí se me puede suspender verdad esta ciudadanía en el artículo 4 de la ley electoral y de partidos políticos se puede suspender los derechos de los ciudadanos por dos situaciones una por una sentencia condenatoria firme significa que no existe ningún recurso pendiente en un proceso de tipo penal y la otra porque a mí me habían declarado judicialmente interdito esas serían las dos posibilidades que podríamos encontrar ahora fíjense que también yo les les podría decir aquí dentro de lo que establece la ley electoral y de partidos políticos que por ejemplo cuando una persona ha perdido la nacionalidad guatemalteca entiéndase alguien que haya sido naturalizado que por naturalización la haya perdido también ha perdido la ciudadanía guatemalteca eso significa que la ciudadanía como tal no va a poder existir o sobrevivir sin la otra esa podríamos decir nosotros como una parte importante de las diferencias de cada uno de ellas aquí les pongo yo diferencias entre nacionalidad y ciudadanía que es lo que estábamos viendo evidentemente el primero de ellos es que la ciudadanía se puede perder y la nacionalidad no la ciudadanía es un vínculo de tipo político y la nacionalidad es un vínculo de tipo jurídico para que más o menos ustedes ya tengan claro cuáles pueden ser las potenciales incluso preguntas que se van a topar en un examen para ir de la mano como siempre como siempre lo hacemos vamos a ver si tienen alguna pregunta o alguna respuesta este es el espacio y este es el momento para que lo puedan hacer si tienen alguna duda y ahí Daniela levantó la mano así que vamos primero con Daniela en lo que yo empiezo a leer ahí los comentarios tal vez tienen preguntas en el texto escucho disculpen ya tengo una duda ¿qué pasa con los bebés que son guatemaltecos pero que son adoptados por extranjeros? usted dijo los bebés que fueron que nacieron en Guatemala y que fueron adoptados por extranjeros ¿eso es? sí ok bueno están en la misma situación ellos nunca ellos van a tener el derecho a tener la nacionalidad guatemalteca siempre siempre le van a tener para eso hay un proceso jurídicamente hablando el que no se van a someter para poder llevar al proceso de adopción ¿verdad? entendamos que ya las adopciones como como más lo fueron y pues sí si en algún momento quisieran ser guatemaltecos también pueden ser sin ningún problema espero haberle resuelto sus dudas luego viene Andrés y luego viene Emerson Buenas noches licenciado ¿será que usted me puede explicar del artículo 4 de la ley electoral de partidos políticos lo que acaba de mencionar sobre el inciso B por declaratoria judicial de interdicción ¿a eso se refiere el índice? ok eso lo van a ver ustedes ya en civil las personas interdictas son aquellos que no obstante son mayores de edad no pueden ser capaces por sí mismos de valerse por ellos ¿qué significa esto? que tienen alguna condición o alguna situación que no les permite perfeccionar llevar a cabo todas las capacidades que ellos tienen entonces eso es se lo van a declarar interdicto es porque puede tener algún problema que alguna enfermedad un síndrome etcétera que no le permita pues llevar a cabo este tipo de gestiones por ejemplo es alguien que no es capaz por ejemplo para llegar a cabo un contrato es alguien que no es capaz para por ejemplo encontrar matrimonio eso eso es creo que alguien le explicó por ahí eso es en el caso de las personas que no quieren la nacionalidad se les conoce como apátridas he escuchado de esto en otras naciones eso también es posible aquí en Guate quedarse sin nacionalidad no, no se puede no se puede por semana no se puede ya esos son términos que pues han venido van desapareciendo en el caso no es nuestro puntualmente como Corte Interamericano de Derechos Humanos ya ha dicho pues que es un derecho humano así que no se le puede negar a nadie la nacionalidad no se le puede negar a nadie ¿por qué? porque el individuo tiene un vínculo que probar internacionalmente ¿verdad? con algunos otros con algunos otros estados puede ser que hay que decir temas de penal que ustedes están viendo en la aplicación de la ley penal ¿cómo se aplica la ley penal para guatemaltecos acá? guatemaltecos en el extranjero y extranjeros acá en Guatemala son temas que son puntuales que tiene que tener nacionalidad ¿verdad? que eso pues ya realmente no existe alguien ahí pregunta voy a tratar de llevar en orden porque hoy se preguntaron más en el texto este la ciudadanía ¿cuántas veces se puede obtener la ciudadanía? primero tenemos que ser claros si la perdió 10 veces la puede recuperar 10 veces no hay un link no hay un no hay un número por esa pregunta la nacionalidad solo se puede investir una vez bueno si salvo que usted pues tenga no sé no nacionalidad pero no no se pierde y luego pregunta Carlos ¿por qué se exceptuó? bueno porque los diplomáticos en Guatemala recuérdense que ellos no son objeto de la aplicación en su totalidad de las normas públicas del derecho interno para eso está el derecho de los tratados convenciones de Viena convención de La Habana que es específicamente para este tema específico ustedes lo van a ver en derecho internacional público en el noveno semestre dos de Viena y una de La Habana donde se establecen estos aspectos ¿verdad? que por ejemplo un diplomático el italiano que pusimos el ejemplo que viene a Guatemala a él no le aplica el tema de la nacionalidad por eso es un exceptuado y creo que alguien por ahí se haya quedado pendiente que había pedido la palabra creo que es Marielos Arriaga Lick perdone fíjese que a mí no me quedó claro la ciudadanía esto va para todos nosotros que nacemos acá o es solamente para los diplomáticos que se dicen que se pierde si ellos cometen algún error ahí está mezclando la leche con la madresa sí ahí está como un poquito enredado primero separen la nacionalidad y la ciudadanía que son cosas diferentes tienen que separarlas y decir una cosa de la nacionalidad y otra cosa de la ciudadanía son totalmente diferentes no son iguales ni se parecen tampoco la nacionalidad es que se establece por el lugar en el que usted nació o si es hija de padres de un lugar diferente al que usted nació ¿verdad? o si por ejemplo usted desea adquirirla porque usted asienta su domicilio en un territorio determinado de la nacionalidad ahora la ciudadanía es otra cosa totalmente diferente cuando hablamos nosotros de ciudadanía estamos refiriendo a aquellos derechos de tipo político que usted va a tener con ocasión de tener la nacionalidad de un estado ¿qué relación política puede hablar usted con un estado que a usted le interese votar votar nada más o postularse para ser usted candidato o postularse para que los que lo puedan elegir esos podrían ser nada más pero en realidad la ciudadanía no tiene nada que ver con funcionarios extranjeros ni nada por el estilo la ciudadanía de usted si está inscrita en el registro de ciudadanos está apta para emitir el voto o postularse ahora la nacionalidad no le permite a usted emitir el voto ni postularse solo por el hecho de ser nacional no tiene que estar inscrito en el registro de ciudadanos acreditar su ciudadanía son dos cosas totalmente diferentes la ciudadanía pues depende de la nacionalidad no puede existir ciudadanía sin nacionalidad son dos cosas para que van amarradas en cualquier parte del mundo y que también ustedes tienen que observar a la hora de poder emitir el voto por ejemplo solo por hecho que ustedes tengan DPI pueden emitir el voto no pero ellos tuvieron haber que registrar en el registro de ciudadanos no sé si con eso le resuelvo su duda María sí muchas gracias Lick Lick una pregunta no sé quién hay una palabra ahí pero recuerden que siempre tienen que pedir la palabra para que yo vea quién está hablando con la palabra ¿quién está hablando? Lick Mariano la ciudadanía se puede perder ¿verdad? y la nacionalidad no sí en el caso no es la otra cosa que dijo no lo escuché fíjese que me estaba diciendo era política o sea no sé cuál de las dos es política y cuál es o sea no no la escuché esa parte bueno estoy de acuerdo que no la he escuchado pero tampoco estaba viendo la pantalla cuando le puse la pantalla todo le pregunto no porque no quiera responder eso es por llevar si se va llevando lo que vamos en pantalla que lo que voy a explicar nada más es por eso porque vamos con una metodología sí sí porque lo estuviera presencial yo trato de otra manera que esto sea como que sea una clase presencial en algún momento de la vida vamos a regresar a clases presenciales pero bueno mire la ciudadanía es política es un vínculo político ¿sí? porque es a través del pueblo usted va a poder postularse y también va a poder elegir va a poder votar ahora la nacionalidad no la nacionalidad es un vínculo de tipo URI porque con el hecho de que usted tenga una nacionalidad crea deberes derechos y obligaciones de forma recíproca entre usted como individuo y el estado en que usted tiene la nacionalidad ¿sí? no sé si ahí le aclaré la duda está muy bien bueno perfecto no sé si alguien más tiene alguna pregunta ¿emerson levantó la mano ahí o qué? una consulta la digamos perder la ciudadanía no influye en la nacionalidad ni lo de la nacionalidad influye en la ciudadanía muy bien gracias no sé si era pregunta o era afirmación pero usted puede perder la ciudadanía pero no pierde la nacionalidad o sea usted no lo va a condenar a un juez que va a decir usted que es matemateco no le va a decir un juez pierde la nacionalidad matemateca por no 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 sin nacionalidad o se puede o la ciudadanía sí por eso es de que cuando se dice que sea civilmente capaz y esté en el pleno goce de sus derechos civiles y políticos estar en el pleno goce de sus derechos civiles y políticos es eso ¿verdad? estar en el de su capacidad de ejercicio plena y aparte que usted también está con su ciudadanía sin ningún problema ¿verdad? que no se le han suspendido o sea estando usted cumpliendo una condena entonces no puede postularse y tampoco puede votar esa es la razón ok no sé si alguien más tiene alguna pregunta o duda ¿tú? bueno muy bien entonces nos vemos el día lunes yo creo que ya están por terminar exámenes de recuperación entonces yo creo que ya nos van a mandar calendario de primeros parciales entonces les reitero mis cámaras van por Moodle por ejemplo si el examen es a las 7 de la noche pues a las 7 de la noche se abre el Moodle para que ustedes puedan caminarse si es a las 6 a las 6 o sea no me no me complico la vida creo que ahí puso Kimberly que ya tenemos el lunes examen ¿verdad? creo que por ahí va el tema ok si ya hay calendario a mí no me lo han mandado entonces voy a voy a reclamar ahí que no me lo han pasado todavía entonces si ya tenemos calendario de exámenes por ahí lo vemos voy a ver porque no me lo han mandado ahorita mismo voy a reclamar porque no me han mandado mi calendario voy a preguntar de una vez ahorita que estamos conectados porque si normalmente vamos a hacer un repaso pero pues todavía no me lo han mandado Lee con una consulta buenas noches si buenas noches fíjese Lee con el tema ese de la plataforma Moodle estábamos viendo ahí en el chat que tenemos de la sección que a muchos no nos aparecen ciertos cursos asignados en Moodle tienen que ir a control académico a resolverlo yo esa es la plataforma que utiliza ok tienen que ir a control académico y tienen que arreglar buenas noches Lee solo es comentario nosotros tenemos unas fechas de exámenes pero obviamente son extraoficiales o sea no han sido publicadas en la página entonces el lunes tendríamos examen de derecho constitucional solo para comentarle pero es extraoficial y que en la página de la universidad aún no hay nada oficial disculpe gracias si gracias es que a mi no me han mandado nada entonces le estoy preguntando a la persona que me lo tiene que mandar porque pues evidentemente a mi me gusta hacer el ordenado y si no es oficial pero si hay fecha ustedes el el lunes 21 arranca con constitucional Lee porque porque será que solo el tercer semestre no han subido a la plataforma los demás semestres si ya subieron solamente el tercero no está publicado ni a mi me habían dicho la verdad entonces es un tema pues que les voy sincero desconozco porque no lo ha firmado todavía el señor lejano ok gracias bueno vean el examen de nosotros es el día 25 que es viernes eh eh no estoy preguntando en qué horario lo vamos a hacer de preferencia siempre examino a las 7 de la noche o también a las 8 de la noche pero me imagino que ya lo van a hacer oficial así es que pues ya no tenemos clase ala miren qué pena con ustedes me hubiera gustado que hubiéramos tenido un repasito de todo lo que hemos visto todavía pero nos podemos organizar ahí en en un horario ¿no? si el tema es mis horarios que son un poquito difíciles son un poquito complicados y ya solo quedaría prácticamente una semana entonces de hecho por eso no hay vestido así un poquito más más relax con unas cosas que tranquila entonces bueno de una vez ahorita que bueno que tocamos ese tema y bueno ahí pido la palabra Milton Villeda pegamos la palabra a Milton también Buenas noches Sí solo era para para comentarle de que normalmente los días de examen no tenemos clase entonces prácticamente la última clase antes de los exámenes bueno entonces vamos a ir con las bueno vamos a ir con las reglas generales ya de su examen son seis sesiones las que van a ser objeto de evaluación de la uno a las seis que es la las seis es la del día de hoy vamos por mood pero yo examino por mood ¿quién me garantizo yo con eso? que nadie que sea ajeno al curso o que no esté asignado al curso no le hace entonces eso sería lo porque yo utilizo mood en primer punto y en segundo porque miren es la plataforma oficial de la universidad entonces yo sé quien no lo utiliza yo lo respeto también pero bueno a mí me dan una instrucción ya el consejo superior universitario dio una y luego una instrucción pues hay que ver entonces yo lo hago por mood yo me garantizo hacerlo con estudiantes que son de mi curso no se van a intentar meter a nadie me evito problemas de hackeo etcétera y no tengo ningún tipo inconveniente las respuestas son públicas se suben de una vez los resultados así es que ahí no hay pierde no hay como no hay como subirme puntos solo con el estilo bueno yo normalmente lo que hago es que abro el horario lo vamos a dejar a las 7 de la noche no voy a esperar que me digan a qué horas porque no gano nada esperando eso ya que no sabía lo vamos a dejar de una vez para las 7 de la noche el día viernes 25 ahora bien ¿cuánto tiempo van a tener para su examen? 45 minutos si ustedes se conectaron a las 7 con 5 va a tener hasta las 7 con 50 si se conectó a las 7 con 15 a las 8 en punto se cierra ahora lo que sí es que si usted se conectó a las 8 menos 5 el examen se cierra a las 8 yo solo lo dejo abierto una hora y dentro de esa hora tiene como máximo 45 minutos para resolver son 10 preguntas las que van a ver ahí nada del otro mundo nada complicado nada elaborado nada difícil y de una vez tienen ustedes su resultado ¿verdad? de una vez ahí al finalizar el horario ustedes ya pueden ver su nota pueden consultarla y ya salen de dudas ya solo yo me encargo de que se les publiquen a la brevedad posible entonces si tienen alguna pregunta alguna duda creo que en este momento creo que ya quedamos claros en mi pregunta gracias 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 licenciado sopía gracias licenciado gracias licenciado entonces no nos vamos a ver el día del examen porque no nos vemos así es que yo creo que eso no tiene hasta cuando nos volvemos a ver en un segundo lici perdone fíjese que tengo una duda usted nos envía ese código para asignarnos a su curso en esa aplicación o es directamente a la facultad que nos comparte el código para asignarnos si tiene no hay ningún código de acceso no hay ningún link usted va a y ahí está se mete su página y ahí se somete al examen es directo no están ingresando ningún código ni nada por otro entonces y por ahí usted le puede bajar el volumen ese que tenemos estaba viendo que en sus calendarios está martes 1 de marzo y jueves 3 de marzo como otras fechas de exámenes bueno miren yo estaría obligado a darles clases esos días pero bueno creo que nos volvemos a ver hasta el 7 de marzo si creo que nos vamos hasta el 7 de marzo otra vez entonces yo lo que les sugiero es que de una vez vayan a Moodle empiecen a probar si aparecen y si ya les aparece pero el estado en la sección H pueden ingresar con la cuenta que ustedes tienen pueden incluir conveniente para Moodle para mí si no les aparece tienen suficiente fíjese fíjese yo recuerdo que no me interrumpo que nos enviaban un código no me interrumpo no me interrumpo por favor fíjame la palabra no me interrumpo si no les aparece quieren ir a la universidad yo no mando ningún código no existen códigos no existe nada ustedes si no se meten a Moodle y no les aparece pues entonces van a la facultad como dice su compañero si me han visto pues lo primero que tienen que hacer es meterse meterse a Moodle a la Universidad de San Carlos y pues entonces ahí ustedes ya lo pueden hacer así es creo que ahí alguien quería la palabra creo que es Maynard y luego Jeremy ¿qué tipo de preguntas? sí, falso, verdadero y selección múltiple gracias licenciado solo para comentarle a la compañera con los otros cursos sí, no nos aparece como la clase asignada por parte de la facultad pero su clase ahorita acabo de revisar y ya nos aparece asignada ya con los las fechas y los horarios para podernos hacer los exámenes entonces creo que lo importante sería revisar la plataforma para que no tenga ningún inconveniente les voy a comentar por qué no les aparece los demás lo que pasa es que los demás seguramente lo van a hacer a través de de Glasgow ¿verdad? gracias licenciado pues entonces no hay problema eso ahí ya les digo es una decisión personal de cada docente yo respetuoso de lo que nos dijo el consejo superior universitario que utiliza es la oficial es la que utiliza si alguien más lo hace por Classroom está bien ¿verdad? y este sí verifiquen métanse a Moodle escriban Moodle usar de ahí les apagarse ingresar a derecho es bien amigable eso lo le dan clic donde le dicen pedir usuario le dan clic donde dice matricular con Google entran con su cuenta de Google y no pasa nada ahí se los mandó ahí sí aparece como RAT virtual también sí es otra forma de empezar como RAT virtual creo que alguien más pidió la palabra que es Nuria por favor sí Nuria le escuchamos gracias licenciado tal vez si me permite información más para los compañeros es que fíjese el link que ayer nos mandaron una información oficial de la facultad que teníamos que cambiar nuestro correo electrónico y nos dijeron cómo ahí está el instructivo bien claro y actualizar los datos donde nos donde está la asignación y también nos dan el link y a partir de mañana 17 es el último día para que cambiemos nuestro correo electrónico y lo actualicemos yo lo que creo es que a partir del 18 los de informática de la facultad van a vincular Moodle con nuestro nuevo correo electrónico porque ellos quieren asegurarse que somos nosotros por eso nos pidieron un correo con nuestros dos apellidos y la extensión arroba gmail punto com lo que pasa es que muchos no lo han hecho entonces lo que dijo el compañero que su curso ya aparece es con el correo antiguo con el correo nuevo donde van a vincular nuestros cinco cursos o nos vamos a poder automatricular cuando nos diga la facultad pero tenemos que abrir un nuevo correo esa fue la instrucción que dieron ayer está en el facebook compartimos ustedes vieron compañeros que en el chat está el instructivo verdad y la instrucción de la facultad es cambiemos nuestro correo actualizamos nuestros datos y ellos ya a partir del 18 van a empezar a hacer lo que tienen que hacer en la informática verdad con el correo viejito por decirlo así si tenemos el curso de licenciado verdad ahí sí pero no sabemos en qué espacio le va a aparecer a él si con nuestro correo viejito o con el correo nuevo verdad esa va a ser solo la la dificultad lic disculpe muchas gracias no a usted muchísimas gracias por la explicación gracias por el aporte y tal vez yo lo que sí les pido es prueben ingresar si ustedes pueden ingresar a mood no hay ningún problema ustedes pueden ingresar ahí les van a poner tareas etcétera es como un classroom con la diferencia que es un poquito más completo creo que por ahí pidió la palabra elberto amaya buenas noches antes que nada con respecto a lo que decía la compañera aquí es que en mi caso yo ya tengo un correo similar a ese prácticamente desde el año pasado y nunca tuve ningún problema y ahora solamente me aparece su clase pero la clase de los demás profesores no me aparece entonces prácticamente lo que quiero decir es de que no tengo ningún no veo la necesidad de crear un nuevo correo exactamente igual como el que ya tengo para ingresar a unas clases que se supone que ya deberían de estar habilitadas mire es que cuando nosotros empezamos el semestre nos mandaron que hagamos un formulario de cómo íbamos a impartir clases y cómo íbamos a evaluar ¿verdad? entonces yo creo que tal vez por lo que estoy leyendo es que el único optó por Moodle de los cinco entonces pues lo único que tienen que hacer es verificar que puedan ingresar a Moodle con el correo que ustedes tengan verificar y si es el mismo pues no pasa nada ¿verdad? si ya les aparece mi curso es porque yo sí pedí específicamente hacerlo a través de Moodle si yo no hubiera puesto Moodle no pasa nada porque ahí pidió alguien más la palabra creo que es Carlos Carlos Pérez sí Lick disculpe muchas gracias por otorgarme la palabra solo fíjese que con un comentario yo tengo el correo así como lo mencionaba el compañero anterior no he actualizado sin embargo yo ya revisé Moodle y me aparecen los cinco cursos si le aparecen pues está bien yo como les reitero lo único que yo les sugiero es sugerencia no dejen para el día del examen ingresar ¿verdad? no lo dejen para el día del examen yo lo único que puedo hacer es tal vez publicarles ahí los links de acceso en el classroom y en el en Whatsapp pero es un link de acceso para que ustedes puedan acceder no es un link para que ese día se pongan a ver cómo le hacen para entrar ahí lo pusieron ya ahorita tomen otra copia etcétera esto miren de alguna manera ustedes denle gracias a Dios que los están preparando para lo que ya nosotros estamos viviendo en ejercicio profesional miren yo soy alguien que valora mucho el hecho de la tecnología me encanta la tecnología tengo firma electrónica por ejemplo yo con ya con lo que es el organismo judicial utilizo mi casillero electrónico con la corte de constitucionalidad también ingresar amparos de forma electrónica sin necesidad de ir a la corte y con el registro mercantil para inscribir sociedades para inscribir mandatos para inscribir representantes legales yo lo hago con firma electrónica yo ya no pongo un pie en el registro mercantil por ejemplo así es que ustedes cantenle gracias a Dios que ya se están metiendo en el tema de esta forma de entrada en lugar de seguir todavía como veníamos atrasados en ese tema en la facultad que no había forma que éramos ese salto cualitativo ahí está la palabra Jamie Cruz buenas noches licenciado una pregunta su examen se podrá hacer por medio del teléfono o solo por computador el teléfono ahora solo les digo algo miren algunos tenemos los dedos grandes otros los tienen chiquitos si el teléfono cumple con cómo va a seleccionar etcétera de ahí ahora si por ejemplo tiene un teléfono con la pantallita chiquita y no te dotes cuidado porque no va a ser que seleccionan algo que no era y ya lo pueden echar para atrás este gracias licenciado lo puede ser en un iPad un tablet o sea o sea Nuria dice puede enviarlos un mensaje ah sí claro con mucho gusto voy a ver si les pongo algo ahí solo como prueba buena sugerencia Nuria y Ana Gabriela nos pregunta solo dice es una aclaración para ustedes así que si no hay preguntas yo con gusto les voy a publicar algo a través de Google en un ratito y siempre estamos en contacto a través de ya sea de la del chat de Whatsapp o de o de claro si dice como amablemente ah si claro por supuesto carlos entregan o terminamos la clase y ya tienen ahí mantener ahí la presentación muchas gracias lic muy bien bueno muchas gracias licenciado perfecto gusto saludarles siempre que pasen una feliz noche nos vemos hasta el un buen tiempo muchas gracias